Dale, Next, no te quedes estancado. Transforma la negatividad en algo positivo. Mónica Venegas nos dirá cómo darle Next. Bienvenida. Gracias. Es que está besando. Pues, ¿sabían que en casa hay gente que ve la negatividad y no puede salir de ella? Sí, es cierto. Entonces, a través de pequeños cambios, podemos transformar nuestra mentalidad y darle Next y tener bienestar emocional. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de una forma positiva y simpática? Así que aquí está la dinámica. Qué bueno, Mónica, porque a veces me pasan cosas buenas y digo, ay, sí, pero ahora cómo me voy a organizar o cómo le voy a hacer para tanto trabajo. Y no, pues ya tengo más trabajo. Qué bueno, ¿no? Yo, yo. Por supuesto. Y vamos a hacer esta dinámica para ponerlo en práctica. Vamos a tener dos equipos. Cada equipo va a cantar en un rap, va a describir una mañana normal, común y corriente, yendo al trabajo, pero que no puede llegar. No puede llegar, hay obstáculos. Entonces, un equipo va a cantarlo de forma negativa y el otro de forma positiva y vamos a ver cómo cambia la energía. Ok, así que prepárense y empecemos. Ahí está. Venga. Camino al trabajo, ya voy retrasado. El tráfico, un choque, me tiene atascado. Yo, yo, yo. Una calle cerrada, mi paciencia está en cero. Ah, ah, ah. Mi jefe marcando yo así, ya no puedo. Ah, ah, ah. Vamos, muchachos. El siguiente equipo, ¿qué tal les pareció? Lo hicieron, quiero. Pero no. Ok, el siguiente equipo va a responder la misma situación, pero de una forma positiva. Vamos a ver quién lo hace mejor. El micrófono. Ahí se los mandamos. Muñeca. Ahí está. Yo, 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 yo. Todo el mundo con las manos en el aire. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Camino al trabajo, voy retrasado, pero sépanlo todos. ¡Van descansado! Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Una calle cerrada, pero sigo avanzando. Yo, 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 yo. Con mi paciencia, estoy intacta, porque voy comenzando. ¡Wow! 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 ¿Cómo salió más bonito haciendo? Pues déjenme decirles que lo que estamos haciendo es construyendo nuevas carreteras neuronales para transformar la energía negativa en positiva y así podamos darle next y poder tener nuestro bienestar emocional. Cuando tú entrenas a tu mente, la próxima vez que te enfrentes frente a una situación negativa, vas a poder decir, dale next ya. Y la gente votó en nuestras redes sociales, chécate. ¿Te consideras? Espérate, pero rapeando. Ah, ok. La gente votó en nuestras redes. ¿Te consideras sustentivo? 78%. Esto. Negativo 22. 22%. Esto. Oiga, haga. Gracias. Yo, yo. Hágalo en casa Actúa Yo, yo No me limpa ¿Eh? ¿Cómo dice? Tani, Tani Hágalo en casa Actúe positivo Gracias a la money Y vámonos con Lalito Salazar Y Marilu Bello Bello Sácate el bello Ah, no, no es cierto ¿Cuál es la tendencia más locochona, Carola? Hola, ¿qué tal? Buenos días Ok, buenos días ¿Cuál es la tendencia? La tendencia de hoy Este, yo me inspiré Con los pequeños Ya que están saliendo de vacaciones Voy a voltearte suave Hacer algo exótico Iniciamos con unas pequeñas grequitas ¿Pero qué? ¿Le vas a pintar el hoyito? Sí O sea, el hoy chiquito Sí Iniciamos con unas pequeñas grecas El cual me permiten Ajá Aquí El hoyito Chiquito Aprovechando Muy bien Todo el tiempo que quieras Al fin y al cabo La televisión No cuesta caro Muy bien Bueno, vamos al noticiero De la noche Regresamos Aquí Aprovechamos De colorándole el cabello Ajá Un colorcito verde Haciendo detalles De diferente manera Guau Ya quedó increíble Carola Ahora sí Fíjennos acá Muy por allá A ver qué traes por allá Acá tenemos a Alan Acá tenemos a Alan Que también tiene un corte Muy exótico Alan, ¿qué nos puedes platicar? Hola, hola Buenos días Pues estamos aquí trabajando Lo que viene siendo colorimetría En el tema de las mujeres Estamos haciendo Un poco de degradado Y estamos empezando a jugar Con los colores De un degradado de morado A rosa Ok En tres tonalidades Y ahorita vamos a dar Un poco de textura Un poco más de textura Ajá ¿Crees que se le puede? Ah, caray O sea, sí le estás cortando ¿Y crees que le puedas hacer El paro a la señora A la maestra de encerado? Porque también Trae un corte medio Ahorita le hacemos todo Lo que Sí Un corte diferente Un huelecito Un fechito A ver qué le vamos a hacer Arajuan dos Perfecto Allá por el medio En lo que sigue acá Le hicimos un platino Que ahorita también Está mucho en tendencia Trabajamos un poco de barba Delineamos Y hicimos totalmente un cambio Y cabe mencionar Que a ella Le corté el cabello De la espalda A los hombros Para darle un poco más Un poco más fresco ¿Y la mitad de qué color quedó? No, se le quitó Normal, ok Y aquí Esto que tenemos aquí ¿Qué es además de caspa? Ajá, no Mira Lo que nosotros Venimos trabajando En estos dos Son cortes freestyle Corte libre Freestyle Lo que también trabajamos Fue textura arriba Un poco de pigmentos Y colores Ya que estamos aprovechando Las vacaciones Ajá En este Estamos trabajando Un poco de textura ¿Y qué te dice tu mamá Cuando le caes así Le dice Jefa, ya llegué No, pues no llego No, pues mejor no llego ¿No llegas? O sea, de plano Señora, si no lo reconoces Hijo Es de verdad Está aquí en la tele Les trabajamos lo que es La ceja también Hacemos diseños de ceja Y también lo que son grecas ¿Me ayudas a pararte tantito? Órale Y trabajamos lo que son grecas Y a color Guau, pero también traes un ojo Medio raro A ver, volteate Todo, 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 todo lo personalizamos ¿También el ojo? También el ojo Guau, ojo atigrado ¿Y aquí qué pasó? Dinos, cuéntanos Aquí me inspiré en un estilo tipo moicano Dejándole la barba a color negro Le decoloramos de color naranja Y un poquito de color coral Este, voltea para acá Voltea para allá A bebés el desgraciado Le dejamos textura también Este, dejamos diseño también Para acá, ahora para acá Con cuidado Diseños de grecas con un poco de color Y nos enfocamos en darle tratamiento Para que no se le maltrate el cabello Y feo no es Carola, ¿cuánto tiempo le duran las rayitas? Si se puede meter a bañar No se la van a borrar, ni mucho menos Este sí, porque es acuarela Ah, ok Las grecas no Este, las grecas que marcamos Como este pequeñito que tenemos acá Estas ya vienen con diseño fantasía Ok Y las marcamos este, directamente con Con nuestras máquinas Ahí me inspiré en un diseño, un tribal El cual este, se ve muy padre Se ve muy bonito, queda marcado Y aprovechando, como comentábamos Las vacaciones, este Que los niños se vean bien Se distraigan también Porque les gusta mucho Aparte para que se vean en el mar Cuando están ahí perdidos Así en el mar Allá está Juanito con su pelo Exacto ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Ese es un desvanecido en forma de V En la parte de atrás Igual es un freestyle Le hicimos textura Dejamos un estilo libre En la parte de acá Tenemos grecas 3D Y metimos color naranja Y color amarillo banana El cual pues este Su peinado va hacia enfrente Como lo pueden ver Para darle el estilo que tiene Él canta Son colores fuertes Sí Estos diseños son para este Para compañeros o amigos Que dependiendo a lo que se dediquen En este caso él canta Y pues el estilo ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! Vas a cantar Le marco y no desbloquea su iPhone Le marco y no desbloquea su iPhone Le marco y me dice no corazón Las mentiras hoy tendrán su razón Perdí la fe, perdí mi conexión ¡Bravo! ¡Que se gane Maluma! O sea, guau, guau, guau Oye, qué bonito cantas Oye, chavosito Quédate ese copete de bananón Hola chicos Nunca sabemos de dónde va a venir la inspiración Cuando andamos creativos Luego, una segunda parte Con ideas geniales Para forrar y coser los cuadernos Y pretas en este regreso a clases De que estoy hablando Ya lo eran El coser los cuadernos sirve para aprovechar Esas hojas que quedarán sin usar De los cuadernos anteriores A veces lo piden así en la escuela O para asegurarte De que no se ande desprendiendo La portada y las hojas Comencemos brillando Con un cuaderno en dorado Esto es lo que necesitamos Tomarle foto a la pantalla Un toque súper chic Es hacer los cantos en dorado Puedes realizarlo con un plomón permanente Queda mucho mejor con aerosol dorado Si ya lo tenías, utilízalo Fijamos las hojas con unas pinzas Quitamos las orillas con una pinza de alicate Para poder desenroscar la espiral Separamos las portadas Las forramos con papel dorado Marcamos los orificios Para entonces usar algún objeto con punta Puede ser un clavo, un picayelo Y perforamos un orificio sí y uno no Pregamos encima un papel Con el texto que queremos marcar Y por debajo un cartón semiblando Como puede ser cartón batería Usamos un lápiz con la punta redondeada Marcamos muy bien el texto Retiramos el papel Y queda súper lindo En bajo relieve ¿Cómo vamos a unir las hojas? Con esta cadena de bolitas Que compras en cualquier ferretería Es súper económica Obviamente la compramos en dorado Vamos pasándola por los orificios De arriba hacia abajo Al final dejamos una parte más larga Que unimos con su respectivo conector Lo cortamos al tamaño deseado Con una pinza de alicate Y lo podemos incluso cargar Como si fuera una agarradera Esta idea del sándwich Como el lodge Es ideal para los más peques Vamos a cortar los extremos Pero en el caso de esta espiral La desenroscamos hacia abajo Eso sí, fijando las hojas Con una pinza Forramos con papel estraza Y utilizamos uno de estos Blocks súper económicos Con hojas de colores Para cortar el pan La orilla del pan El queso Los jitomates La lechuga Pegamos todo con pegamento en barra Creando una composición súper linda Y ahora vamos a usar Una bolsa de papel estraza Que cortamos tanto de arriba Como de abajo Forramos la parte interior Con más papel de estraza Pegamos la bolsa E incluso por la contraportada En la parte interna Nos va a quedar una bolsita Para guardar lo que queramos Usando la parte recta de la escuadra Nos ayudaremos para desenroscar El plástico autoadherible Que se usa Para forrar los cuadernos Evitando la bolsita interna Que dejamos para guardar Notas y cosas por el estilo Volvemos a perforar Los orificios Uno sí y uno no Con un picayelo Y ahora ayudándonos De una aguja Para estambre Vamos a coser Todo el lomo Anudando en los extremos Retiramos las pinzas Y listo Esta me fascina Es una libreta Que vas a poder lucir En cualquier parte Compramos el cartón gris En una papelería grande Y vamos a marcar Un margen de dos centímetros Y luego de medio centímetro El medio centímetro Es un espacio Que vamos a retirar Al quitar la espiral Retiramos las portadas Pero nos ayudará Para marcar un orificio Sí y dos no Que perforaremos Con la perforadora Fijamos con cinta Lo que va a ser Nuestra portada Y nos ayudamos De esa tirita De medio centímetro Que dejaremos De manera temporal Mientras humedecemos La cinta de papel Para poderla pegar Al frente Y vuelta De nuestra portada Ya que lo marcamos Volvemos a hacer Los orificios Ayudándonos por ejemplo De un lápiz Después de asegurarnos De que dobla Perfectamente bien Hacia afuera Recortamos el excedente Y ahora usaremos Estos postes de aluminio Que consigues En papelerías grandes El tamaño Que vamos a utilizar Es de 12 milímetros Consta de dos partes Ponemos la parte posterior Y luego la superior Que es la que lleva La cabeza como de tornillo Para que se vea Un diseño Súper industrial Que queda espectacular Siempre va a ser más lindo Escribir en un cuaderno Libreta Como estos Ya sea Para la escuela El despacho La oficina O como estos otros Que hicimos La semana pasada Acuérdate que me encuentras En mis redes sociales Como ArrobaLuzBlanchet En Instagram Twitter Facebook TikTok En mi canal de Youtube En la nueva red de Treads Nos vemos Hasta la próxima En mi canal de Youtube